Mariano Rajoy critica al PSOE por no cumplir sus promesas electorales. Una cosa es que la realidad te obliga a cambiar de opinión en un momento concreto y otra es que hagas exactamente lo contrario de lo que has anunciado. Pero donde dije digo, digo Diego, porque cuando fue presidente del gobierno también engañó a sus votantes en el momento en el que antepuso los intereses del negocio del aborto a las 3 millones de vidas que se ha cobrado desde que se aprobó la ley AIDO. No era bueno introducir en aquel momento concreto más elementos de división en la sociedad española. Con el inicio de la campaña electoral para el 23 de julio, el Partido Popular se empieza a contradecir. Nunca le he oído hablar al presidente Fijó de que el aborto es un derecho. El aborto es exclusivamente el derecho que tiene una mujer. Y a dejar claras sus intenciones electorales si llegan a la Moncloa. La litra, la voy a derogar. Pero es difícil de creer teniendo en cuenta que el Partido Popular no solo ha impulsado leyes LGTB en Madrid, Murcia o Galicia, sino que las han apoyado en al menos otras 7 autonomías. Porque yo evidentemente no le tomo el pelo a los españoles de esa manera tan nítida, tan clara y tan comprobable. No dejes que te engañen, porque aunque se autoproclaman defensores de la libertad religiosa, en las localidades donde la izquierda radical ha derribado una cruz, el Partido Popular, al llegar a la alcaldía, no la ha vuelto a levantar. Entra en www.estafelectoral.es y firma la campaña para que el fraude al elector sea tipificado en el Código Penal.